Cuba cuando empieza la pandemia tenía tres laboratorios de biología molecular para el diagnóstico de diferentes enfermedades. Hoy nosotros podemos hablar de que en todas las provincias de nuestro país existe un laboratorio de biología molecular. En estos momentos dedicados al diagnóstico de la COVID se irán incorporando otros diagnósticos con esta misma tecnología. Muy costosa en su montaje y muy costosa en su mantenimiento porque lleva reactivos, recursos gastables que son caros, que una parte se producen en nuestro país pero que necesariamente tenemos que importar. Y ahí es donde el bloqueo pues interfiere de manera importante porque son recursos que tal vez comprándolo a un vecino cercano nos saldrían más económicos. Pero lamentablemente esos recursos tenemos que irnos a buscar a países distantes que hacen costoso y enredado la transportación y el acceso a ello. Si en Cuba no hubiéramos tenido bloqueo, bloqueo que además no obstante la pandemia que ha afectado a todo el mundo y que por un problema humanitario era justo que se hubiera disminuido. Si no se hubiera quitado por lo menos se hubiera disminuido, pues indiscutiblemente el acceso a tecnologías, el acceso a recursos de diagnóstico, pues el acceso a medicamentos hubiera sido menos costoso para nuestro país. Cuba se creció como lo ha hecho con muchas cosas. El bloqueo también es un virus.